Bien, 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 bien. Pues hagamos más manga ahora. Vamos a hacer una chica. No sé ni cómo se llama, la estoy viendo en estos momentos y vamos a hacerla porque hay espacio febre de tiempo. Esa me enoja de rehuso. Una chica normal. Así es. Ahorita me van a dar la razón quién es, ¿eh? No, que no, que la van a conocer. Ahorita van a ver. Ahorita van a checarlo. Ahorita van a checarlo. Tranqui, tranqui, estoy concentrado, estoy concentrado. A ver si averiguan quien es en el transcurso que no estoy dibujándolo. Que sepan de quien estoy dibujando esto. Igual aquí va a ser de la misma dimensión en los ojos. Igual aquí va a ser de la misma dimensión en los ojos. Y la nariz se tiene como por acá. Aquí. Después la boquita. Y aquí viene el cuello. La playera. Su cabello. Y aquí viene el típico. Y aquí viene el típico. Ahí queda. La primera vez que la veo, pues ahora sí que ya. Ahí queda entonces. Y aquí viene el típico. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.